¿Sabes qué? Me he dado cuenta que este partido está apoyando bastante a los jóvenes y en su mayoría los candidatos que están por la Asamblea Nacional son jóvenes. ¿Cómo se da esta cercanía, esta propuesta que llega a ti y tú te decides como así, teniendo en cuenta que la Asamblea Saliente estuvo muy conflictiva? Les comento que el partido está apostando mucho en los líderes jóvenes. Es por el motivo de que está creando los mismos. Tenemos un centro de formación política de Servicio Ciudadano que lo impulsa directamente nuestra gran colaboradora Diana Pazley, que obviamente de ahí muchos cientos de jóvenes han salido y son aquellos los que están en este momento enfrentando ya un espacio en las candidaturas para estas próximas elecciones. Esto se da directamente porque el partido cree y confía mucho en el liderazgo de los jóvenes. Por eso mismo, tras que los impulsa, los ayuda, los prepara y obviamente da los espacios y da las oportunidades. Actualmente en Guayas los candidatos para estas nuevas asambleas son casi el 60% de los jóvenes, que no somos una cuota política, porque si fuera de cuota política solamente estuviera el 30% que demanda el Código de la Democracia. Estamos nosotros duplicando en sí la cuota que verdaderamente lo exige el Código de la Democracia. Y esto lo hace porque el partido confía y apuesta mucho en estos nuevos liderazgos. Y obviamente para darlos a conocer a cara de las próximas elecciones que también son presidenciales y legislativas en el 2025.